En esta semana propuse una iniciativa orientada a hacer que la federación se tenga que coordinar con las entidades federativas y los gobiernos locales para reducir los trámites que te exigen para abrir un negocio y generar incentivos fiscales para el emprendimiento. La iniciativa para apoyar a las emprendedoras y emprendedores reduciendo trámites locales y federales y generando incentivos fiscales fue la iniciativa número 100 que presento de manera individual. He representado al Distrito 12 presentando hasta el momento 100 iniciativas de manera individual, buscando proteger tu patrimonio, luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, apoyando el emprendimiento, apoyando el transporte ambientalmente amigable, aumentando penas extorsionadores, buscando incentivos fiscales para las microempresas, apoyando pescadores ecológicamente responsables, incentivando fiscalmente a las cervecerías artesanales. Con mi iniciativa individual número 100, reduce trámites, tiempos y procedimientos en los que puedes abrir un negocio. Estoy redondeando una legislatura en la que apoyé 7 iniciativas de diversos grupos parlamentarios, 32 iniciativas de mi grupo parlamentario y 16 iniciativas a las que me adherí, logrando un total de 154 iniciativas, de las cuales se han logrado aprobar 17. Por todos los que creen en una causa, mi causa es México, Jalisco y nuestro Tlajomulco. Mi causa son todos ustedes y mi trabajo en el Congreso es su voz plasmada en cada iniciativa. Gracias por tu confianza y ten la seguridad que seguiré trabajando por ti y tu familia hasta el último día de esta gran responsabilidad. Gracias. Gracias.